Bienvenidos a todos, un día más, hemos vuelto, espero que estén tranquilos, son las 12 de la noche, es el mejor horario para entrenar No hay horario para entrenar, podes entrenar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 10 de la mañana, 15 de la tarde, 18 de la tarde, 12 de la noche como es este caso Y hay que entrenar igual, porque las cosas hay que hacerlas boludo Vamos a hacer un día de brazos, más motivado que nunca, nada, no tengo ni ganas de entrenar, sinceramente no tengo ganas de entrenar amigos Pasaron muchas cosas estos días, muchos días de reflexión, pero lo importante es que vamos a entrenar, eso es lo más importante, vamos a entrenar La verdad que estoy haciendo bastante boxeo 3 veces por semana, me gusta porque no es una clase de boxeo, viste, como la típica clase de boxeo que te da el profe No, esto es 3 horas, escuela de combate, te subís al ring, te pones el cabezal, te pones la trompada, está piola boludo, querés pelear conmigo ¿Qué toca hoy? Bicetríceps, día de bomba, sé que muchos de ustedes se preocuparon mucho por el tuit que puse ayer, la intención del tuit no era preocupar a nadie Así que agradezco a todas las personas, amigos, familiares, ustedes, un montón de gente mandó un montón de mensajes preocupándose por mí El tuit nunca fue para preocupar a nadie, sino que más bien fue para desahogarme como no puedo streamear Necesitaba desahogarme con algo y compartirlo, y Twitter fue la mejor red social para compartir lo que sentía Lamentablemente septiembre fue uno de los peores meses de mi vida Cosas malas que están pasando, que no vienen al caso, entonces como que estaba súper media colapsado Estaba triste, amigos, yo soy una persona, lamentablemente yo tuve dos años y medio psicólogo Yo tiendo a deprimirme, pero tranquilos que estoy bien Hoy me costó un montón ir a boxeo, tipo, no tenía ni ganas de levantarme de la cama Pero aún así, me puse las zapatillas, me puse el pantalón, me puse la remera y me fui a entrenar tres horas Después volví y me puse a llorar en la cama otra vez, pero no importa Porque después me desbañaron y le dije, listo, es el momento, me falta todavía ir al gimnasio Y fui al gimnasio y me maté Soy un chabón muy afortunado de que los tenga ustedes Y la verdad que estoy súper agradecido por toda la comunidad que tengo Y todas las personas que me mandaron un mensajito, que se tomaron el tiempo También estoy súper agradecido de tener la compañera que tengo, que está ya ahí Porque la verdad que me bancan todas También estoy muy agradecido de mis amigos La verdad que estoy muy agradecido Y obviamente, no por decir lo último, no son los menos importantes Sino que también son muy importantes Mi familia me mandó mensajes Soy muy afortunado de tener a todos ustedes, a todas estas personas que me quieren y me apoyan De verdad, muchas gracias por quererme, por apoyarme Y tenía que tocar este tema porque no quería preocupar a nadie Estoy buscando departamento, hace mucho tiempo amigos Me miré, 5 departamentos Y nadie me quiere tomar Porque soy un pendejo de 23 años Que no me quieren tomar en ningún lugar Pero bueno, nada, aún así sigo loco Y ese es el mensaje que le quiero dar a todos ustedes Que sé que muchos de ustedes la están pasando igual o peor que yo Y no por eso te tenés que rendir amigo Hoy no quería levantarme de la cama, no quería venir a entrenar Pero dije, amigo, no puedo estar ahogado En mis pensamientos, en mi tristeza, en mis lágrimas No puedo estar ahogado Y sin tener ganas, sin tener gánimo, sin tener nada Me puse las zapatillas y me vine a entrenar igual Y me puse a hacer las cosas que tenía que hacer Tomé las riendas de mi vida Para que tu cerebro se distraiga de todas las cosas malas que te están pasando Y así poquito a poquito vas a ir superando eso, amigo Obviamente yo sigo triste Pero no importa, trato de despejarme y distraerme Con mis responsabilidades que uno tiene que hacer en la vida Lo único que tienen que hacer es tener esa fortaleza mental De levantarse de la cama Y hacer las cosas que tienen que hacer, amigo Yo les prometo que tarde o temprano esa depresión se les va a ir Ustedes son los únicos responsables de su vida Nadie lo va a sacar de ahí Yo por más que ayer estaba super triste Y la tenía a Milagros abrazándome Diciendo que todo va a estar bien Y ella no me puede sacar de ahí Yo soy la única persona que puede salir de ese pozo depresivo Es la única manera, amigos Siéndose responsables de su vida Vamos a las bombas Tienen que crecer ¿Qué es cuando vamos a chingar y te veo en mi gol? Vamos a hacer pre-frances, amigos Tengo un chote un poco duro No me lo miren Este ejercicio, amigos El pre-frances con barra acostado Es el mejor para hacer triceps Muchos dicen que es el pre-strecho Pero lo que le dicen son unos modólicos El mejor es este Este está buenísimo Ojalá que venga ahí y me coja ¿Qué? ¿Qué bien que se siente? ¿Más adentro? Ay, sí, sí, sí Bueno, amigos, me volví gay Ay, sí Un verdadero hombre hace bíceps todo el día ¿Estás triste? Bíceps ¿Estás feliz? Bíceps ¿Te cortan la luz? Bíceps ¿Sube el dólar? Bíceps ¿Se cogen a tu señora? Bíceps No puedes tener brazo flaquito como un frideo Tenés que tener el brazo enorme Si sos hombre, tenés el brazo como un fideo Sos un trolo, man Me hacés recalentar ¿A partir de qué edad se puede tomar proteína? Ya, amigos, ya tomás proteína ¿Sabes cómo me hubies encantado? A los 10 años a ver lo que era la proteína ¿Para qué servía? Tenés 10 años, pechuga de pollo con palta 16, pechuga de pollo 18, pechuga de pollo 20 años, testosterona Estás grande, testosterona con estano y anabol Dale ¿Me estoy a contar todos los trucos? ¡Peso ligero! ¡Peso muerto! Voy a hacer ahora tríceps Si crees que te crees que el tríceps, amigo El tríceps es un grupo muscular Que al no vértelo, lo trabajás menos Las personas suelen trabajar los grupos musculares que ven Si vos sos una persona NPC gym promedio Tienen buen pecho, buenos bíceps, buen hombre Buenos cuádriceps, algunas veces Pero a veces la espalda, el tríceps y el isquio Y el glúteo se caen Porque al no vértelo, como que no lo trabajan Entonces yo lo que recomiendo siempre En el caso del tríceps No voy a trabajar un ejercicio muy fuerte Pesado, a pocas repes Que puede ser press francés con barra acostado O press estrecho, pesado O los dos Y luego hacer mucha biserie Acá extensión Y luego extensión unilateral Y muchas repes Hasta no pueden hacer este movimiento La función del tríceps es la extensión del codo Tipo ahí, rango completo Y me mantengo ahí abajo un toque Porque al no vértelo, posta que no lo trabajas El tríceps es literalmente el 60% del brazo Si no tenés buen tríceps No tenés buen brazo Eso es posta, eh Fíjense que hacer así Y esto es todo el tríceps, amigos Si tenés un mal tríceps No tenés mucho brazo Me bajaron un poco Estamos empezando Ahí está Estoy tan millonario Que la ropa no repito Repiteo Mi objetivo De acá a fin de año es Mejorar en boxeo Si me gusta mucho boxeo Me gustaría pelear a Mateo Físicamente Me gustaría mejorar los tríceps Me gustaría mejorar la espalda Y lo demás, mantenerlo Pecho mantenerlo Abdua mantenerlo Hombro Vamos a mejorarlo quizás El bíceps me gustaría mejorarlo también Y las piernas mantenerlas Bien Ahora falta ser uno de bíceps y uno de tríceps ¿Cómo me gusta el martillo? Yo soy muy partidario Amigo, del martillo es un ejercicio re poronga, boludo Está bien, todos dicen que trabaja el braquial Es verdad El curve de bíceps y martillo Tiene mucha activación Es un músculo que sea cuando estás muy definido Pero amigo, te lo juro por Dios Que vos haciendo curve de bíceps alternado Banco Scott Haciendo su ejercicio Se activa igual el braquial Hacer martillo me parece para mí una poronga Yo lo hago a veces Para mí entra No entra ni en el top 5 De mejores ejercicios de bíceps El martillo, sinceramente Siempre que trabajen unilateral Traten de tocarse el músculo que están trabajando, boludo Ay, qué rico Ay, nada, me lo puedo estar Se mejora la colección mente músculo Una roca Patada de burro, amigos Vamos Nadie va a hacer las cosas Que tenemos que hacer por nosotros Las tenemos que hacer nosotros Nosotros tenemos que ir a trabajar Nosotros tenemos que estudiar Nosotros tenemos que entrenar Nosotros tenemos que hacernos cargo De nuestros problemas Una verga la patada de burro Bueno, si eres una verga Entonces te gusta, boludo Y sos más trolo Que sos un malo gato, boludo Te comés toda la parada Soy como un colectivero Siempre toquen Mi diente Ahora le mostré Estoy todo shark Musculosa shark Pantanocito shark Media shark Estoy todo shark, amigo Quiero que sepan que salió La primera merchandise De shark ¿Querés ser un pito corto? Y mostrárselo a todo el mundo Sin que nadie se burle de vos Metete shark, amigo Así la gente no se burla Si no, sé orgulloso Antebrazo No, amigo Yo los antebrazos Nunca los trabajé Directamente Porque es un grupo muscular Se estimulan En muchos ejercicios Y ese estímulo indirecto Que le estás dando A estos grupos musculares Como el antebrazo Y el trapecio Ya es suficiente Para que crezca ¿Quién tiene que trabajar El antebrazo, por ejemplo? Una persona Que tenga ese grupo muscular Muy descompensado Una persona que es culturista Un chabón que hace pulsa de brazo Tiene que trabajar el antebrazo Depende mucho del contexto En vivo acá Soy Jesús En la cruz Arrebató solo Para pasar el día Vamos Nadie nos regala nada, amigos Son las 1 de la mañana Estamos acá entrenando Con mi lleno le vamos a la cabeza Pero aún así Dándolo todo Es mi serie Es mi momento Bien, amigos Un día si no tomas masa Vamos para el caserío Yo le llamanito Con los panas, amigos No, 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 no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal!